Deja ver, ¿cómo están mi gente? Hola, hola, hola. Hola, mis amores lindos, ¿cómo están por ahí? Espero que estén bien. Deja de esperar que comiencen a subir, a ver si hoy están en mí o a ver si hoy no están en mí. Como quiera le va a quedar grabado ahí. Carla Cintia Colquaylar, saludo, bienvenidas. Luz Clarita, bienvenida. Melanice Peda, bienvenida. Aquí para darle su juguito rosadito, porque no todo tiene que ser verde. Cuando tú comienzas verde, 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 también le da mucha clorofila a tu cuerpo y eso también hace daño. Fabio Coronado, Odette Antunes, saludo, mi gente. Brunia Guirri, saludo. Bienvenido para todo. Tere de la Cruz, bienvenida. Bueno, yo creo que todos los que están por aquí saben que mi nombre es Judith La Antigua, porque este grupito es cerrado. Ustedes saben que de este grupito nada más disfrutamos lo que estamos aquí adentro, porque mi Facebook regular, el que no está en el grupo, esto no está en mi Facebook público. Lo que yo comparto por aquí es solo para nosotros los que estamos dentro. Por eso te digo que no, que te puede invitar personas y agregar personas que tú creas que le pueda interesar lo que yo comparto por aquí. Verá, Lirayeta, saludito y bienvenida, mi amor. A las personas que somos distribuidoras, las que pertenecen a nuestro movimiento Creciendo, también te digo, cuando tú le vendas el producto a alguien, trata de agregarlo a este grupo, porque si mezclando el té... Aquí tengo mi galón. No tenía té ayer, ya lo hice hoy. Si tú tomas el té y encima comienzas a hacer lo que decimos, lo que compartimos por aquí, pues los resultados serán mejores. Los resultados serán más buenos, más efectivos. Los beneficios serán mejores para la persona que consuma los productos. Por eso te digo que cuando, si tú eras distribuidora, oye, si tú eras distribuidora y perteneces a nuestro movimiento Creciendo, cuando tú le vendas el producto a alguien, agrégalo a este grupo, no importa tu edad, salud, salud, porque puedes sacar mejores beneficios de aquí, consumiendo nuestro producto y haciendo el plan alimenticio de todos los consejitos que yo doy. Bueno, pues la gente irá aprendiendo a comer, se irá cuidando más y los resultados serán mejores. Luisa Lora, bienvenida. Cristelina Espinal, saludito y bienvenida. Ya ustedes saben, yo soy Judith La Antigua donde quiera, soy Judith La Antigua en YouTube, Judith La Antigua en Instagram, Judith La Antigua en dos páginas que tengo, Judith La Antigua en mi Facebook regular y aquí también. Bien, entonces donde quiera que ustedes vean a Judith La Antigua, esa soy yo, la mimitica. Vamos con el jugo de hoy, porque no todo tiene que ser verde. Ustedes saben mis amores que yo les digo a ustedes que cuando ya ustedes llevan dos semanas consumiendo algo, un ejemplo, un jugo verde, cámbienle, cámbienle, porque todo en exceso, el cuerpo se va y ya no va haciendo los mismos efectos y hay que cambiar. También ustedes saben, para la persona que me dicen a mí que le da mucha ansiedad, el estómago se puede engañar. El estómago se puede engañar. Nada que tú comas, si tú no le echas sazón, no te va a saber a nada. Tú vas a un restaurante, José Dominguez, saludo, mi amor. Tú vas a un restaurante y si tú puedes pedir la mejor comida del mundo, si nada más te las sacochas sin sazón, eso no te va a saber a nada. Con eso te quiero decir que tú puedes, a todo lo que tú sazonas, echarle un poquito de ajo, un poquito de orégano y limón, y ya ahí está el sazón perfecto para que todo te sepa delicioso. También, Clara Elena Marte, mi amor, te saludo. También te doy este consejito. Cuando se te entra esa hambre, esa desesperación por comer algo, tú puedes agarrar y poner agua a hervir. Agarras una manzana, lavas la manzana, la pica, se la echas al agua que está hirviendo, Rubén Rosario, al agua que está hirviendo, y después de ahí, le echa canela, le echa, pues yo creo que yo estoy haciendo este video en el Facebook público. Se me chipoteó, se me chipoteó. Yo creo que yo no estoy en el grupo cerrado, ¿no? Bueno, se me chipoteó así, pues seguimos con esto entonces. Seguimos aquí, se va público. Benita Rubio, saludo, mi amor. Pues sí, después que tú pones agua a hervir, le echa la manzana picada, le echa canela, le echa un poquito de jengibre, le echa, agarras un limón, le exprime ese limón, después que se lo exprime, le echa la caca en el bagacito con todo, le echa un poquito de miel para endulzarlo, te tomas ese té, y después te come el pedacito de manzana, vayan con Dios, te come el pedacito de manzana, mi amor, tú no vas a tener hambre. Esos son de los truquitos que hay para tú engañar el sistema, para tú engañar tu estómago. ¿Por qué? Gracias, Benita, amores. Benita, yo creo que lo vamos a ver pronto, aunque sea por dos o tres días. Creo que voy para allá. Señores, pues yo pensaba, miren, yo pensaba que había hecho esto en mi Facebook, en el grupo cerrado, por eso yo dije que lo que están en mi Facebook regular, no disfrutan de esto. No me dijo esto, parece que sí. Bueno, pues aprovecha, ya que se está viendo el secreto público, yo tengo un grupo cerrado que se llama, no importa tu edad, salud, salud, mi compadre querido, onésimo coronado, guárdeme morcilla que voy para allá, guárdeme longaniza que voy para allá, aunque sea por dos días, guárdeme chicharrones. Mi compadre querido, mi compadre lindo, Wanda Durán. Pues sí, yo tengo un grupo que se llama, no importa tu edad, salud, salud. Ahí, por ese grupo, es que yo hago estos truquitos. Hoy, sin darme cuenta, parece que lo estoy haciendo público. Pues ahí va. Si tú no estás en ese grupo y te interesaría tener una mejor salud, déjame decirte que en ese grupo yo comparto muchos jugos, yo comparto muchas recetas, yo comparto muchas cosas saludables, sin cobrar un centavo. Se perdió la dieta. No, ¿sabes qué pasa? Que yo para eso tengo chi, para eso tengo chi, Belita Rubio. Para hacerlo, cuando yo hago lo desarreglo, le entro chi y ahí se resuelve todo. Pues sí, este, Rafael Aria, saludo. Pues tengo ese grupito ahí cerrado, que las personas que están en mi Facebook aquí no disfrutan de eso, porque es un grupo cerrado, se llama, no importa tu edad, salud, salud. Sin darme cuenta, lo hice público. Así es que si tú quieres, agrégate, agrega personas, que entonces yo le voy a dar la bienvenida, pero personas que tú creas que le pueda interesar lo que yo comparto por ahí, porque ahí es solamente para dar consejo de aprender a comer, de aprender a comer, porque no hay que dejar de comer, solamente tenemos que aprender a comer. Bueno, Rafael Aria, ¿dónde tú estás? ¿Tú estás aquí o estás allá? ¿Está en el patio? ¿O estás aquí? Yo puedo hacer que vaya para el patio, aunque sea por una semana. Puedo hacer que vaya a celebrar mi cumpleaños para allá. Bueno, pues el juguito de hoy se llama Regalo de Moras, para que tú veas que no todo tiene que ser verde. No todo tiene que ser verde. Anota, anota que ahí te voy. Ingredientes, media taza de fambruesa, que sean fresca y congelada. Cuando te digo que sean fresca y congelada, es que tú la compres, no que la use de lata, que la compres en el supermercado o donde la frutera, pero que sean natural, que no sean procesadas. Un cuarto de taza de agua mineral helada y una taza y media de salsa mora, también naturales, fresca. Preparación, si las bayas son frescas, lávala a conciencia, lávala bien, coloca todos los ingredientes en la licuadora, lo procesa, si tú lo deseas, le puede añadir una bola de nieve, de limón, un helado de limón, si tú deseas, le puede añadir a eso. Y su Jairi Peña, saludos, Jorge Santana, saludito. Te lo silba y lo decora a tu gusto. El consejito de esto, esta combinación nos ayuda para eliminar ese peso extra y mejorar nuestra salud. Ustedes saben por qué yo tengo ese grupito cerrado. Porque en ese grupito cerrado, como yo soy distribuidora de productos para la pérdida de peso de productos orgánicos, pues yo ahí dándoles esos consejitos, nos vamos aprendiendo a comer, nos vamos aprendiendo a cuidar, y los resultados son mejores. Yo tengo muchos libros, comparto esos jugos y esa comida y esa receta en ese grupito. Si tú crees que eso te puede interesar, agrégate. El grupo se llama No importa tu edad, salud, salud. Ya tú sabes. Este, como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy se bebe té divina, hoy puede hacer que se haga desarreglo, por eso me voy a tomar mi cheat aquí, hoy viernes. Voy a comenzar a tomarme mi cheat porque no se sabe lo que pueda pasar hoy viernes, no se sabe lo que pueda pasar mañana, sábado y domingo. Ustedes saben que los fines de semana se hace mucho desarreglo, entonces, por eso, me voy a dar mi cheat para comenzar a protegerme desde ahora. Eso es como cuando dice, como cuando tú te pones una vacuna. Eso es como que dice, como cuando tú te pones una vacuna para que lo que tú vayas a hacer no te haga daño. Entonces, Dios ve castillo, saludos, mi amor. Entonces, yo me la tomo ahora, ahorita si hay que hacer un desarreglo por si acaso, porque tal vez no, pero por si acá, por si acá, entonces, ya estoy prevenida. ¿Pues? Ya estoy prevenida, no voy a tener cargo de conciencia, porque hoy es viernes, hoy se bebe té divina. Me están viendo con esta ropa que no me puse el poliché ni la gorra porque pensaba que estaba haciendo el grupo, el video por el grupo cerrado. Se me capó por aquí, no sé cómo pasó eso, pero vuelvo y te digo, si tú te amas, si tú te cuidas, si tú te quieres seguir cuidando, tengo un grupo maravilloso, cerradito, que no es público, que se llama No importa tu edad, salud, salud, búscalo ahí en mi Facebook y si tú crees que te puede interesar, te puede agregar, Hola, la más mejor, mi amorcito, saludame a Leon More y a Damari. Pues sí, agrégate a ese grupo que ahí pasan cosas que te pueden ayudar muchísimo, porque ahí yo todos los días comparto imágenes de cosas saludables, también estoy haciendo, compartiendo lo que es jugos, pronto voy a hacerlo en vivo y en directo en mi licuador, en la cocina, que nos lo hagamos juntos, que nos estemos mirando para también compartirlo por YouTube. Esta es la idea. Así es que se me cuidan mucho, sin querer lo hice por aquí, tal vez para que tú te agregues, si no te he agregado, tal vez tú no sabías que yo tenía ese grupo, así que agrégate. Entonces, tal vez no miramos a la tarde, tal vez a la tarde si le hagas, tú quieres, también su Jairi Peña, si tú no te puedes agregar, si tú no te puedes agregar, si no sabes cómo hacer un ejemplo, escríbeme ahí, dime que tú te quieres agregar, dime que tú quieres pertenecer al movimiento, al grupo, no importa tu edad, salud, salud. Ahí solamente se habla de salud, solamente. Entonces, como yo no sabía que se me estaba saliendo por aquí esto, que era público, el de Vida Divina viene a la tarde, porque ustedes saben que yo soy una persona afiliada a Vida Divina, yo soy la chica divina, la mujer divina. Entonces, eso ahorita va, a la tarde tal vez va, porque a la tarde voy a celebrar con esto, porque hoy se bebe. Entonces, ahorita a la tarde le hablo de esto, de este. A la tarde vamos a brindar con el factor divina. 32 nutrientes, oye, en esa botellita hay 32 nutrientes de vitaminas, minerales, eso tiene de todo, es una potencia que tiene de todo. Entonces, a la tarde, si Dios lo permite, a la noche, este, voy a compartir de esto. El café, Jané, el café yo creo que viene para enero, todavía no sé, porque lo están, lo mencionaron en el evento, pero todavía no sé si ya lo, todavía no lo tienen en la, en el, en el carrito, todavía no está en el carrito, eso está en proceso. Viene el té, viene el café, y también vienen 15 productos de belleza, incluyendo champú, champú, oíste, Jané Rivera, 15 productos de belleza, incluyendo champú. Soraya Guzmán, mi amor, si tú no está en el grupo de no importa tu edad, salud, salud, éntrate. Si tú no, si tú también puedes agregar a la persona que tú le has vendido el té, si no están en ese grupo, tú puedes agregar a la persona que tú le has vendido el té. que soy la Feli, mi amor, bienvenida. Se me fue por aquí, yo pensaba que estaba en el grupo cerrado, ay usted, cualquiera comete un error, cualquiera comete un error, yo pensaba que estaba en el grupo cerrado, pero cuando vi gente ahí que no estaba en el grupo, yo dije, ¿qué pasó ahí? Se están entrando, bueno, pues nada, todo el que quiere entrar es bienvenido, agrega personas que de verdad, que esto le puede ayudar a mucha gente. Ustedes saben que yo no soy doctora, que yo no sé nada de medicina, pero yo compré todo esto libro y todas las cosas que tiene, yo lo comparto con ustedes, tengo muchos, muchos libros, gracias a Dios, cada día vivo comprando más y vamos a tratar de cuidarnos, que sin salud no hay nada, sin salud no hay dinero porque aunque tú tengas dinero, tú no puedes mandar a nadie a que se vaya a acostar a una cama de un hospital por ti, ¿estamos claros en eso? Por más dinero que tú tengas, tú no puedes mandar, pagarle a nadie para que vaya a ocupar el puesto de un hospital en una cama por ti. Entonces, si tú no tienes salud, no importa tal belleza, si tú no tienes salud, no importa que tenga dinero, no importa, ok, el dinero es importantísimo en el mundo para poder sobrevivir, pero si tú te cuidas, puede tener una mejor vida. Evelyn Guzmán, saludito, mi amor, si tú te cuidas, puede tener una mejor vida, no importa tu edad, porque déjenme decirle, señores, que las enfermedades le dan a los niños, las enfermedades le dan a las personas jóvenes, las enfermedades le dan a los mayores, a los viejitos, porque para las enfermedades hay cosas en la vida, señores, que no tienen edad, que son inevitables, que le pueden llegar a cualquiera. entonces debemos tratar de cuidarnos, debemos tratar de ayudarnos un poquito, por eso te digo, si tú eres distribuidora, a la persona que tú le vendas a los productos, agrégala a mi grupo, no importa tu edad, salud, salud, porque ahí solamente se habla de cosas saludables. Si tú estás bien y te cuidas, vas a estar mejor. Si tú estás linda y te cuidas, vas a estar más linda. si tú te mantienes adelante y adelante y te cuidas, vas a estar más adelante y adelante, porque que si no te cuidaste, se guayó. Entonces, vamos a cuidarnos si nos amamos, vamos a cuidarnos, porque si nosotros estamos bien, entonces podemos cuidar a las personas que amamos, a las personas que nos aman y poder tener una mejor vida. para que ustedes vean, señores, ustedes también, mira, yo soy producto del producto totalmente. Ustedes miraron que me tomé ahorita la chip, ¿verdad? Que me tomé la chip, ahora esto huele rico, esta cápsula huele riquísimo, esto huele como, como, porque se llamaban antes Spark, huele como a burbujas, así como, entonces, mira, ahora me voy a tomar la Ignite. ¿Qué yo busco con esto? Como le dije, que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, que hoy se bebe, te divina, hoy se bebe, te divina, entonces con esto, yo comienzo a curarme desde ahora, cuidarme con esto desde ahora, cualquier desarreglo que yo haga por ahí, no voy a tener cargo de conciencia, yo seré en tu corazón, saludo mi amor, no voy a tener cargo de conciencia porque ya me estoy previniendo en salud, esto es como una vacuna, esto es como una vacuna, esto te ayuda a la digestión, me tomé el chip que era lo que bloquea los carbohidratos, lo que bloquea la grasa, lo que bloquea el azúcar, cuando tú haces esos desarreglos de comer helado, de comer dulce, de comer bizcocho, pudín, torta, como tú le digas, me tomé el chip que era para eso, ahora, Johanna Leighton, Mesías, mi amor, saludos, bendiciones, amores, este, ahora me voy a tomar la Ignite, la Ignite, es que te ayuda a digerir más pronto los alimentos, si tú comes carnes, esto te ayuda a que la carne se debarate más rápido en tu cuerpo, porque la carne es lo que más dura en tu cuerpo para digerirse, entonces con la Ignite tú no vas a tener ese problema, con la Ignite la digestión en ti, si tú consumes carne va a ser rápido, entonces me voy a tomar esta, porque hoy es viernes, ayer no tenía ten, pero lo hice anoche, lo hice anoche, ya aquí está mi galón lleno, ustedes están mirando, ese es el primer vaso que me tomo hoy porque andaba para el correo, entonces mi amor, bueno, ok, ya para dejarlo, como le dije, yo no sabía que estaba haciendo el video aquí en público, yo pensaba que estaba en el grupo cerrado, de todas maneras, ok, quédalo, cógelo por ahí, te invito a que te agregues al grupo, te invito a que pruebes los maravillosos productos y también te invito a que si tú quieres tener una mejor economía, mejores ingresos, mejor estabilidad financiera, que te rinda un poquito más el dinero, también te invito a que forme parte de nuestro movimiento, de creciendo, de vida divina, que te afiles, que vamos a crecer juntos, que vamos a ir juntos de la mano para ir escalando hasta donde yo quiero llegar y que quisiera que tú también llegues, pues nada, se me cuida mucho, Dios me lo bendiga, cualquier cosa, me llaman, me escriben, estoy a su orden, lindo día, se me cuidan mucho y hoy se bebe té divina, bendiciones, mi gente linda.